Pero también tenemos que buscar formas de gobierno eficiente. Yo he venido insistiendo en eso, de gobierno directo, de consulta permanente. Que el pueblo, esté donde esté, pueda hacer denuncias, alertas, que el pueblo pueda plantear problemas, que el pueblo pueda plantear soluciones. Le pongo un ejemplo. Miren lo que nos pasó en estos días. A Silita y a mí. Estábamos nosotros en un lugar de Caracas. Íbamos a un sitio de Caracas hace tres días, cuatro días. El viernes en la noche, en la tarde. Y de repente yo voy por una calle así y veo agua saliendo. Entonces yo me paré y veo, entonces hay una estanquilla, un hueco, y está saliendo pero un borbotón de agua. Agua fresca, sabrosa. ¿Por qué te ríes? Agua fresca. Yo dije, Dios mío. Entonces llamé a la alcaldesa de Caracas. Tremenda alcaldesa tiene Caracas ahora. La almirante en jefa, Carmen Teresa, y le dije, Carmen. ¿Ves? Sí, pero ya esto está arreglado aquí. Mira. Le dije, Carmen, estoy en tal sitio. Ahí un bote de agua fuerte. Muévanse ustedes. Aquí está el bote de agua, mira. Oye, escalón está lo que se llama eficiente. Tampoco así, ¿verdad? Mira, aquí está el bote de agua. El bote de agua. ¿Dónde está? Lo vamos a mostrar aquí. Mira el bote de agua. Mira, así. Así. Mira el bote de agua. Mira. Grande, ¿verdad? Se puede ver, ¿verdad? O vamos a ponerlo otra vez. Un bote de agua fuerte, mira. Bueno, afortunadamente, la alcaldesa de Caracas se fue para el sitio. Se movió, ping, pum, pa. Y a las 10 de la mañana del otro día, estaba resuelto el problema. ¿Cuál era el problema? O sea, había roto ese tubo hace semanas. La zona no tenía agua. O sea, los vecinos de la zona no tenían agua. ¿Quién sabe si lo habían denunciado y los indolentes de Hidrocapital no lo habían resuelto? No lo sé. Valga la crítica. Porque la indolencia le hace mucho daño a nuestro país. Y hay mucha gente indolente en cargos importantes en la administración pública. Que no escuchan a la gente. Que no resuelven los problemas. Que desprecian al pueblo. Hay mucha gente indolente. Métanle el ojo a ustedes, ministro. A fondo. Mucha gente indolente. No le duele el país. No le duele el pueblo. Tuvo que pasar maduro. Pararse. Tomar el video. Llamar a la alcaldesa. Y en cuestión de 12 horas estaba resuelto. Le restituyeron el servicio de agua potable a toda esa zona. De varios cientos de familias. No se botó más el agua. Problema resuelto. ¿Qué les parece? Ahora. Si tuviéramos un sistema. Compañero. Ministro. De la presidencia. General Jorge Márquez. Lo ha encargado usted de este sistema. Si tuviéramos el apoyo de los científicos del país. De los tecnólogos. Y tuviéramos un sistema tipo 911. Yo le he llamado el 1x10 para el buen gobierno. Tuviéramos un sistema. Donde la gente nos hiciera las denuncias. Las alertas. Los señalamientos. Tengan la seguridad. Que sería un esfuerzo mayor como presidente. Sería un esfuerzo mayor como gobierno. Pero nosotros a corto y mediano plazo. Resolveríamos por lo menos un 80% de los problemas que la gente tiene. Y que le afecta su calidad de vida. ¿O no? Es así. Así que yo les planteo que me ayuden. En segundo lugar. A establecer un sistema muy eficiente. De gobierno tecnológico. De gobierno inteligente. De buen gobierno del 1x10. Pido ayuda. A la comunidad científica. Al Consejo Científico de Venezuela. Al Consejo Militar Científico. Y quiero una respuesta pronta. Para tener un sistema. Donde el presidente y los ministros seamos alertados. Y yo pueda alertar a los gobernadores. A los alcaldes. Para que cada quien haga su trabajo. Vamos a hacer ese sistema. De gobierno inteligente. Del buen gobierno. De gobierno tecnológico. Y todos los venezolanos. Todos los ciudadanos. Y todas las ciudadanas. Puedan acceder. A una aplicación. Donde puedan decir. Epa. El tubo que pasa frente a mi casa. Se rompió. Y en 24 horas. Estén los obreros. Las obreras. Los trabajadores. El alcalde. La alcaldesa. Arreglando ese tubo. Y arreglando el de allá. Y arreglando el de acá. Y recogiendo la basura. Y poniendo nuestra Venezuela. Bella. Bonita. Funcional. Moderna. Avanzada. Una Venezuela del siglo XXI. 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 Una Venezuela del siglo XXI.